Profundizando en las raíces que nos llevan a dar con los primeros pobladores salta a la vista el paso de una civilización que deja huellas indelebles entregándonos sus mejores conquistas aquí se asientan los árabes aportando su técnica, sus cultivos, su lengua y hasta sus costumbres El olivo es su compañero inseparable y se cuentan por billares los que festonean con su gris plata al cores y valles el ladrillo rojo, la teja curva y el pobre tapial resultaban elementos insustituibles para el alarife y son varios los edificios tanto públicos como privados que exhiben la impronta de la arquitectura musulmana Mas no sólo la monumentalidad de la obra o la riqueza de la floresta son signos de su paso Lo es también el lenguaje cotidiano de estas gentes que no tienen que ir a buscar los vocablos a esos osarios de las palabras que son los diccionarios sino que están en su uso frecuente Para enjalvegar la casa dicen jarope y estar de jarope Entre nosotros no hay mercado sino lonja Y al seto de flores le llamamos alizar Y más podríamos probar si decimos que una gran barriada del pueblo se le denomina los alares Si de la palabra pasamos a la toponilla nos encontraremos con nombres como el azoguejo vocablo que sirve para designar un lugar acotado en el valle para contratación del ganado Las lagunas de los moros El pasillo del moro Son otras tantas pruebas elocuentes que dan fe de su estancia en este solar El pasillo del moro 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 El pasillo del moro